Bueno chicos, pues ya son las 7 en Canarias, si pero yo no me despego de mi saludo de ya son las 7, el ya son las 7 se queda, como diría Pique, se queda en las ya son las 7, que son las 8, pero son las 7 en Canarias, maquina, pues mi saludo sigue ahí, Raudo, Veloz, a mi EA no me quitáis el saludo, que me da igual, que los pongáis a las 8 los adjetivos de Manales, pues aquí estamos, son las 7 en Canarias, pero son las 7, así que, mientras sigan siendo, son las 7. Bueno chicos, tonterías fuera, tenemos, o marca con colombianos en 3 victorias de rivals, ya empieza aquí la debacle, y yo estoy en primera división, como quiere EA, que en primera división, gane 3 partidos, marcando con colombianos, o sea, yo es que en primera ya ni gano partidos, y luego ya encima marcar con colombianos, bueno, de puta madre, ganas 7 partidos, por 2 goles esta semana, y consigues otro truque, bueno, este lo puedes hacer en FUT Champions, donde tú quieras, ¿vale? Tenemos otro de, gana 13 partidos online esta semana, vale, esto se hace en FUT Champions también, fácil, entre FUT Champions y lo de Rivals, ese es fácil, ficha de FUT Draft, marco con 6 goles con platas en Squad Battles, vale, una ficha de FUT Draft jugando a Squad Battles, Gana 4 FUT Draft, 4 partidos de FUT Draft, para conseguir, uy, un sobre de 50k ganando 4 partidos de FUT Draft, hombre, quien no tenga pasta para dejárselo en FUT Draft, ese sobre, no sé, este desafío lo veo un poco meh, ¿eh, chicos? Yo este desafío lo veo un poco... la gente que no se quiera dejar la pasta en FUT Draft, no puede ganar 4 partidos en FUT Draft, o sea, conseguirán la ficha esta usando Squad Battles, pero si no ganan los 4 partidos, adiós el sobre de 50k, yo, bueno, a ver, puedes pagar 15k por un draft, pero a mí no me interesa mucho por un megasobre, que luego ahí tal, bueno, lo haré con la ficha, si no gano los 4, a carrer. A ver, luego, goles de FUT Champions, marca en 5 victorias de Rivals con jugadores de FUT Champions para ganar un megasobre, bueno, este lo va a hacer su prima, y luego marca, bueno, sí, que tenga Cristiano Rojo o algo así, pues fácil, ¿sabes? Yo no tengo ningún if rojo que use y sea bueno, porque a mí me salen if rojos de mierda, tengo a Forrest Gump, cuidado con el revulsivo, igual lo hago con Forrest Gump, y luego Cazador, marca 5 goles de 11 centros en Squad Battles con dificultad mínima, aficionado y obtiene un estilo de química Cazador. Bueno chicos, pues, una cosa que os tengo que decir, si veo muchísimo apoyo, ¿vale?, en este vídeo, pero una burrada, ya que ha sido solo un vídeo de objetivos y también un poco de actualización, yo sé que os gustan a vosotros los vídeos en los cuales le abro a la gente y abro yo iconos, ¿no? ¿Y qué os diría, o sea, qué os parecería que os dijera que también tengo ya un montón de clips abriéndole a la gente mejoras de las tochas de Más 86 de FUT Champions? Quiero ver vuestros likes, oye, que me encanta ahí vuestra cifra de likes, pues mañana tenéis vídeo abriendo mejoras de FUT Champions de Más 86 a la gente. Os escucho también, chicos, una historia triste para acabar el vídeo, vídeo express, os dije que iba a subir vídeo a las 8 con lo que salía de objetivos semanales para los trueques, nuevos trueques a conseguir. Cosa triste, comentar, sí, algo triste, no me da para cruir, más de 4 millones, no me da para cruir, ni vendiendo al cristiano, ni vendiendo un riñón, ni vendiendo 5 pulmones, ni vendiendo mi alma. Entonces, espero por lo menos también, chicos, que todos, aunque no comentes nunca en un vídeo, aunque sí comentes siempre, seas el usuario que esté viendo este vídeo, que lo veas, quiero que pongas una F en el chat por mí. Sí, chicos, el sueño de Kreeft me duró, desde que vi que salía Kreeft Super Prime, hasta que salió en SBC, chicos, F por Chigre, apoya una buena causa, Unicef. Ahora ya dejo de hacer el payaso y nada más, chicos, eso, que si queréis ver mañana vídeo tocho, muchos likes y si veo que os suscribís mucho, pues mañana lo tenéis, nada más. Simple vídeo aquí, cortito, para los nuevos objetivos semanales, nuevos truques. Besad a todos, chicos, se os quiere.